Oh chicos, van a meter posiblemente DLCs de Resident Evil 8 Lo vi en una noticia por ahí y todo eso hace un mes o por ahí Dije, ostras, DLCs nuevos que nos van a explicar un poquito de como, no sé Algo de la trama para el 9, algo que nos indique que va a haber en el 9, ¿no? O sea, o algo relacionado o algo oculto con el 9 o con el 8 Por ejemplo, hay muchas incógnitas de lo que pasó a lo mejor en el 8 Ya sé que Cris, pues como nos raptó, nos llevó a un sitio y madre Miranda Pues como nos empujó con el 9, descarreglamos con ella y se llevó a la niña, ¿no? Por ejemplo, algo que pasó con Cris Refill, es decir, ¿qué estuvo haciendo en todo momento? Es decir, hasta que nos secuestra, hasta que nos lleva También, ¿cómo secuestraron a Mía? Como, por ejemplo, el buhonero alia el mercader Conoce todas las cosas, a lo mejor manejamos al mercader Es que hay muchas incógnitas Por ejemplo, también cómo se transformaron a Dimitrescu Como, como se transformó Hinsenmer, como se transformó Tan Hay muchas incógnitas, ¿eh? O sea... Tiene que haber a lo mejor alguna historia alterna, ¿eh? Ya sé que en Resident Evil 7 Estaba un DLC para jugar con Cris Otro para jugar con el Joe Baker Creo que era el hermano o el tío de Bakers Entonces fue a salvarlos Y me imagino que acabaría muerto No jugar al DLC Es de pago y tal Pero, eh, eso Eh, alguna historia alterna Que No sé, eso Por ejemplo, hay muchos juegos Hay muchos juegos de Yo jugué a un juego este de De un tío que era Padre, secuestraba a su hijo Y... Y tenía que hacer trabajo por Londres Entonces va con el coche Y como historia alterna Había un policía Entonces, ese policía A lo mejor Eh, le estaba buscando A lo mejor no sé qué ¿Entiendes? Luego al final acaban los dos juntos Le acaban salvando No sé qué Un montón de cosas O sea, a lo mejor hay tres o cuatro historias alternas ¿Entiendes? También, lo de la BSSA De... El final de Resident Evil 8 Se veía algo de Unos alienígenas En... Tengo unos alienígenas Un... Unos monstruos Eh... Con una cara azul Morada Eh... Diciendo Esto no es un humano Cris Entonces A lo mejor Algo de... De eso A ver Yo intentaré jugar Varios DLCs Van a ser gratuitos Como vi yo Algunos meterán de pago Fijo El que más Tenga más chicha Y... Y todo eso Por ejemplo Yo... Eh... Cuando me vaya a la Playstation Intentaré pasarme En un DLC De Resident Evil 7 Eh... Hacerme el platino Del... Del este Del Spiderman A lo mejor Un DLC Del Spiderman Eh... Ese tipo de cosas Los DLCs Son como Otro punto De vista De la historia O algo extra De la historia Eh... ¿Entiendes? Por ejemplo Imagínate En Spiderman Eh... Te meten Un DLC De... De un personaje ¿No? Por ejemplo El DLC A lo mejor De... Eh... Imagínate El Duende Verde Que no está Pero... Es un ejemplo Imagínate que... Pues... Te meten Misiones Con el Duende Verde Tienes que hacer Cosas con el Duende Verde O esto es igual A lo mejor Tienes que hacer Algo Eh... Pues ahí ¿No? De decir En el DLC Algo relacionado Con... Con lo que es La historia Esta A lo mejor Eh... Como conocieron O... Eh... La existencia Del castillo Dimitreju Cosas así Como por ejemplo Del 5 O al... No De como el... Del 7 al 8 Eh... Que pasó Entre medias Y todo eso Así que A ver Hay un montón De cosas Que se puede hacer ¿Entiendes? A lo mejor Eh... Un DLC De... De Rose Rose Mary Eh... Ya de mayor Eh... Y como que Vemos sus poderes O algo Y a lo mejor Ya en el 9 Que... Que lo mismo Sale ¿Entiendes? Imagínate Que de repente ¡Pum! ¿Te imaginas Que en el... 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 Saca un DLC Que al final Vemos la cara a Izan O sea Estaría muy chulo O sea A... Al menos Que se carguen a Izan Al menos Se chingan En la cara ¿Entiendes? Pero ¿Habrá algo? O sea ¿Habrá algo Que se nos escape? ¿Algún monstruo Que meterán? O algo así Que nos tendremos Que cargar Por ejemplo En... El 7 A mi misión En ese Te tenías que cargar Al... Al tío este A... Al de las bromillas Este De que le gustan Los acertijos El del vídeo Del cumpleaños Y todo eso Y... Te tenías que cargar A ese Algo habrá Algo habrá Que se nos escape A lo mejor De repente Vemos que el mercader Es un malo O... O todo eso O sea Hay un montón De cosas Que se puede hacer ahí O sea Es que prácticamente La aldea Lo hemos visitado El 5% De los juegos ¿Entiendes? Tienen que meter algo Con la aldea Tal A lo mejor Un DLC De... Antes De todo Antes que Madre Miranda Pum A lo mejor Algo con la hija De madre Miranda Antes que se muriera Cosas así Hay un montón De ideas Que se pueda hacer A ver si Saca los DLC Los probamos Son gratuitos Y... Y los subimos al canal Así que chicos Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal!